Radio 13 Televisión con Ricardo Magallán, Editorial. Hola amigos de Radio 13. ¿Dónde está? Hoy que las cosas están tan duras, donde los catorrazos están a la voz del día, ¿dónde está Justino Compeán? Hay una orden muy clara, precisamente de Presidencia de Federación Mexicana de Fútbol. Nadie, absolutamente nadie, puede dar declaraciones después de que se iba a conocer la sanción a los seleccionados nacionales sobre el caso. Es por eso que Néstor no salió a dar la cara y mucho menos, si seguíamos esperando, Justino Odecio de María. ¿Quién va a castigar a Justino Compeán? A Néstor le van a cortar la cabeza, lo harán pedazos seguramente en esa reunión del 18 de octubre y será el gran perdedor. Y Justino, la pregunta es esa, ¿Justino Compeán para cuándo? ¿Cuánto más soportar este hombre? Que sí, es cierto, mete millones y millones y millones de dinero a las arcas de la federación. El tesoro de la federación es amplísimo y todo el mundo es feliz con tanto dinero que se avienta para arriba en esta federación mexicana de fútbol. Pero y Justino en lo deportivo, ¿qué ha hecho? Y en estos casos, ¿qué ha hecho? Seguiremos esperando a ver quién es el valiente que castiga y echa patitas para afuera de Colima 373 a Justino Compeán.